Ya un clásico del de los jueves en recibirla a nuestra querida Lidia Mabel Rojas Castillejos que es hermana terciaria franciscana que está siempre con nosotros los jueves y que tenemos que arrancar el micro con el corazoncito ahí a la cámara, el corazoncito Lidia ahí ahí está y qué vamos a hablar hoy, San Francisco, San Antonio me dijeron tal vez algo ya vamos a ir anticipando hemos terminado con San Francisco pero vamos a leer su mensaje que dejó a todos sus seguidores y luego empezaremos con un discípulo nuevo que será San Antonio pero en este momento vamos a recordar los mensajes de Francisco a sus seguidores ahí vemos a San Antonio y vamos a hacer el saludo que este nuevo día nos sorprenda con lo mejor de paz y bien feliz día les desea este canal muy bien eso es para toda la teleaudiencia es espectacular esto, muy bien San Francisco dejó una carta a sus discípulos que la podrán leer o podemos leer juntos aquí lo que se encomienda a la obediencia es tener como mayor o sea el que manda el mayor el que va a dar las órdenes que sea el pero que él en vez de considerarse mayor sea el menor que tenga para con todos ellos mucha misericordia cuando tenga que juzgarlo que tenga misericordia como él que le tenga misericordia si es juzgado y el tercera parte de la carta es que no se irriten contra el hermano que no se enojen que tenga paciencia y que tengan mucha humildad ese fue el mensaje que dejó Francisco a sus discípulos uno de sus discípulos que estuvo en la muerte de San Francisco fue San Antonio que es muy conocido por todos es muy conocido muy conocido en todas las iglesias del mundo está la imagen de San Antonio ¿por qué es tan conocido? es muy conocido porque vamos a ir contando parte por parte porque ahí en la figura que se ha mostrado tiene un niño en los brazos que después diremos quién es el niño tiene un libro abierto que es la Biblia y también un llamo de azucena que florece que son blancas que son puras San Antonio es llamado comúnmente San Antonio de Padua pero no es de Padua él es nació en Portugal es 10 años menor que San Francisco de Asís pertenecía a una familia notable riquísima tenía mucho dinero lo mismo que le pasó a San Francisco sí, 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 claro tenía una casa amplia con bellos jardines había nacido el día de Santa María entonces la madre siempre regresaba a Santa María por tal motivo él era devoto de Santa María y vivía al lado de los Agustinos es decir era otra congregación entonces un día él alojando a unos franciscanos llega y tienen un traspié en el traspaso entonces el barco vuelca entonces tiene que volver a Portugal en segundo lugar vuelve de Portugal y empieza a peregrinar durante dos años y había el capítulo de las esteras donde se hablaba de todos los principios de Francisco de Dios de los santos de las misiones entonces durante dos años empieza a misionar y misiona dos años dos largos años hasta que por fin pisa un borde de las fronteras de Asís y ahí es donde nosotros vamos a empezar a hablar de San Antonio que es patrono de los niños patrono de los novios ahí quería que lleguemos Lidia porque usted me dice San Antonio es muy conocido porque claro todos le piden el novio a San Antonio y la gente cuando pierde algún objeto lo primero que hace es decir San Antonio que aparezca lo que acabo de perder entonces nosotros a través de los próximos jueves que no van a ser dos porque es bastante larga la vida de San Antonio todo el mes vamos a hablar de San Antonio de San Antonio todo el mes prepárese de Laura todo el mes todo el mes usted pues si quiere un novio Laura también tiene el mes entero para pedirle a San Antonio bueno vamos a pedir le vamos a pedir para nuestra compañera que San Antonio se apiade bueno Lidia muchas gracias por su visita muchas gracias por tu entrevista por favor siempre es un placer es como mi abuela es la abuela de todo pasa es la abuela del programa soy la abuela de todo pasa porque los amo a todos los quiero a todos y siempre le mando el corazón el corazón el corazón el corazón